muy buena gente como andan les habla el hapo hoy tenemos una nueva mini edición deluxe que en realidad para que vean es la edición deluxe edición del yomawari los in the dark la verdad que la tercera entrega yomawari el juego sinceramente es un juego muy bello a mí gente me dijo el 1 y el 2 está muy bueno tiene un poco de terror pero es un juego que realmente está bueno está bueno las historias están buenas quería esta versión deluxe porque trae unas pequeñas cositas que vamos a ver en realidad es una sola porque la otra es un descargable pero antes que nada antes de empezar a contarle de esta edición he comentado cómo lo conseguí porque qué pasa con este juego este juego es importado de la empresa niss american niss american es la empresa que hace las traducciones en inglés realmente el juego lo produce nipponichi software que es la empresa japonesa que creo que atrás está el logo es este logo que está acá es el nipponichi software o nipponichi software creo que le llaman también y las traducciones las hacen niss american acá en buenos aires yo busqué en varias tiendas fui a consultar ninguna me lo traía se puede conseguir también de play asia también está pero a veces como estas ediciones son baratas te sale más caro el envío que la edición entonces buscando encontré una tienda que se llama mia games mia games es una tienda que está en salta provincia una de las provincias de argentina lo cual ellos algunos que otros juegos lo los importan y los traen la verdad que me pareció ocupado puedes mandarle a consultar puedes ver y te traen un montón de cosas en su tienda venden desde juegos de ps4 ps5 switch xbox tienen ventas creo que para gente mayorista ahí ya no llego puede accesorios consolas la verdad muy buena vamos hay un pequeño mini corte les voy a mostrar un poco lo que va a ser la página les voy a mostrar tiene un instagram síganlos la verdad díganle de última que van de parte del japón yo hablé con él con el dueño habrá escopado y por ahí consiguen alguna oferta una buena cosa y la verdad eso de que te traigan juegos que por ahí no conseguís pues yo fui a muchas tiendas de acá de capital de buenos aires y me decían que no que no voy a entrar y ellos me lo trajeron y muy rápidamente bueno me sorprendió demasiado y a un buen precio que la verdad me parece ocupado vamos a ese pequeño corte así les muestro un poco la página y volvemos es hora del mini espacio publicitario gente y hoy estamos con mia games que es de salta ya mi game salta en el instagram pero esta es su página oficial como podrán ver tiene desde juegos de todo tipo de juegos tenemos de play 4 play 5 switch xbox tienen preventa de algunos de esos juegos también bueno tienen que aparte de venta mayorista acá está contactos esta parte es importante pueden mandar un whatsapp por teléfono es en salta argentina mandar un mail acá está la dirección de donde se ubican y creo que es un shopping dentro de salta acá lo tienen de vuelta todas sus redes sociales instagram facebook twitter instagram es esta que está acá miagames pueden escribirles por el instagram pueden escribir por facebook tienen varias preventas de varios juegos ven como pueden ver la verdad que es copado la gente son bastante copadas tienen acá a la izquierda el símbolo del whatsapp pueden mandarles un whatsapp pedir a un juego que si no está acá por ahí se los puedan conseguir o traer la verdad que la gente de mia games es bastante copada tiene varios precios revisen bien porque algunos juegos tienen descuentos y pasen efectivo creo o transferencia necesitan hasta un 30 o 20 un 30 por ciento de descuento si se pone a fijar ven en 30 acá está tiene un 30% de descuento que ustedes si entran a ver acá les dice cuántos le queda pagando con efectivo o transferencia no se la atienda porque nunca fui o sea está en salta pero hacen envíos a toda argentina así que por eso no hay ningún problema si son de buenos aires como yo nada de un problema lo bueno es que también tiene algunas que otras ediciones y cosas ha pedido así que les recomiendo que por favor si quieren seguir a los chicos síganlos bueno yo les voy a dejar en la descripción la página mia games puntocom y acá adentro van a entrar puntocom.ar van a entrar y van a poder ir a ver si quieren todas las redes sociales que están abajo mandarles mail consultarles tienen un poco de historias de quiénes somos quiénes son ellos o sea que de tantos años que están en salta y que venden videojuegos en vender más que otros accesorios no sé si habrá en estos momentos porque hay muchas cosas que acá en la página por ahí no tienen pero se pueden consultar yo había visto la parte de periféricos de pc pero están una gran mayoría agotados algunos que otros hay ven sin stock pero consulten y por ahí se consiguen así que este es el fin del pequeño espacio publicitario síganlos y nos vemos y continuamos con el vídeo que estábamos viendo bueno después del corte vamos a abrirlo pero espero que les haya gustado acuerden dar like compartir y suscribir y sigan a esa página sigan al instagram de mia games que la verdad lo recomiendo y la gente muy amablemente y muy copada pueden consultar todo por whatsapp de ellos no hay problema vamos a sacarlo por si ven que es lo que trae realmente es una pequeña edición trae un contenido descargable que en realidad es el soundtrack pero trae supuestamente un mini árbol voy a chequear cómo está armado está bien el juego trae su tapa trae doble etapa como pueden ver no es una sola esto sólo viene en la deluxe en la original viene una sola etapa esta etapa está buena la verdad que me parece copada y la etapa original que es esta lo único que tiene de diferente por lo que yo bueno es todo totalmente diferente así que sinceramente me gusta esta etapa me gustó más porque tiene a la protagonista en el mismo lugar tenemos vamos a sacar lo que venga de acá voy a tratar de tapar aparte del mini árbol viene este dlc que este dlc es el soundtrack o sea trae estas canciones que están acá y los soundtrack es un código descargable que se pone en la play y te lo descarga así que esto es un código para descargar lo voy a dejar ahí y trae este mini árbol que por más que sea mini está buena la etapa debe tener ilustraciones de los protagonistas algunas cosas miren tienen parte de arte de galería son 13 páginas por lo que veo no está mal tiene la parte ves tiene pequeños artes de promociones que hayan hecho artes promocionales el personaje principal que encima por lo que veo no pensé que estaba el personaje del primero pero este personaje nuevo o sea no es del primer personaje este es el personaje misterioso bueno acá hay un gato el juego principal el uno y el dos tiene un perro pasan cosas con el perro alguno de los monstruos o deidades porque tiene que ver mucho con la mitología japonesa la verdad que el juego tiene un montón más monstruos escenarios partes de lo que hicieron más escenarios de lo que se puedan ver un pequeño mapa estos son parte de los mapas y la parte final que encima fíjense que dice not for reset o sea esto no se vende no se consigue ni aunque tuvieras es una pequeña edición este es el blu-ray es una mini pequeña edición como podrán ver porque en realidad sólo cuenta con estas cosas y el libro o sea yomawari es un juego tipo chibi de terror que cuenta parte de edades y mitología japonesa que está muy buena si pueden jugar al 1 que se llama yomawari night alone pruébenlo y el 2 se llama yomawari midnight shadow si no me equivoco no es el sonic de shadow está bueno vea y les voy ponga acá arriba un mini trailer chiquitito como para que vean de qué trata o algo si lo puse antes mejor y si no bueno lo voy a poner ahora es un juego que la verdad es muy recomendable esta edición está buena es una edición barata no es una edición cara no sé si ellos seguirán teniendo los de miguel o podrán conseguir la misma edición según no le interesa encárguensela porque no la vi en ninguna otra tienda es una edición que sinceramente no está ninguna tienda por lo menos acá de buenos aires y pregunté varias así que bueno pero gente que les haya gustado que puedan compartir al like y bueno va a haber más ediciones poco más tochas vienen las que vienen ahora y se viene la figura que compramos en good smike que se las voy a mostrar obviamente para que vean que llegó después de mucho tiempo les voy a contar cómo fue lo que sucedió porque todo el mundo hace preventa o sea compramos de preventa pero como ese tema me avisa no me avisa eso se lo voy a contar en ese vídeo y bueno espero que les haya gustado gente y se despide hasta la próxima bye bye y